El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha destacado la importancia que tiene Andalucía para España. Tras valorar la gestión que lleva a cabo desde diciembre el presidente de la Junta Andaluza, Juanma Moreno, ha asegurado que a partir del 10 de noviembre, si es presidente del Gobierno, hará algo muy parecido a lo que Moreno hace en el Ejecutivo Regional. Mejorar la vida de la gente y estar siempre pendiente de los que más lo necesitan. Así lo ha expuesto Casado junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de la Presidencia y presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, en un acto público celebrado en Alaurín, El Grande, que ha contado con 700 personas. El presidente de los populares malagueños, Elías Bendodo, ha destacado que este viernes, en Alaurín, le han dado un impulso importante a Pablo Casado para que sea el nuevo presidente del Gobierno, tal y como lo hicieron el pasado año, en Alora, con Juanma Moreno, y ahora es presidente de la Junta.